No ser revolucionarios en la contradicción hasta que no. ¡Vean este club! Es el club del mundo. El sonido popular. ¡Tambor, ese tambor tambor tambor! ¡Ramboneros, cojones, cojones! Cuatro de la tarde, Bogotá, Colombia. ¡Resiste, resiste! ¡Cojones, cojones! ¡Llegó la cumbia! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puro movimiento a cadera, gordo! Oye, hay fuego en la calle principal, que revienten las espinas. Oye, yo creo que corrió. Ataca. El agua. El agua. El sol. El sol. El manolo. El manolo. El sol. El volo. El rebebe. No nos podrán cortar, somos baile, rebeldía Tu vacila, mi cumbia, de tambor y melo Aquí la cosa se mueve, se rebusca la idea Aunque a veces llueve y la cosa se ponga fea Aprendimos a resistir, a tragarlo, la pena Bala tu cuerpo, Londría, Macarena La flor del azul, cena, rompiendo el cemento Dale movimiento, estamos puestos pa' esto La mauvaise herba, c'est celle qui les emmerde C'est celle qui se rebelde, c'est la beauté de la plé Bon, les piquen, les irritent, les gentils, les isles Fuerne la musique, lina, si monte dans la penis La mauvaise herbe, ne connaît pas les bonnes manières Elle est cordiale, elle est tenace, elle est déterre Elle est subjérale, entre les potères, les brujas, les sorcières Comme a fait d'un peu de l'air, parron d'un peu de l'air Mala hierba, mala hierba, de pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba, nunca se muere Mala hierba, mala hierba, de pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba, nunca se muere Somos la maleza que te rompe la cabeza La molestia con destreza que incomoda y te pone a bailar Esto va a reventar Oye, oye Nos dicen mal a hierba, nos llaman mal a fama Amante del conflicto, amigo de los dramas Nos dicen mal a hierba, nos llaman mal a fama Amante del conflicto, amigo de los dramas On les cratouille, on les chatouille, la mauvaise herbe On les embrouille, on les casse-couille, on les s'engêne On demande pas la permission On a mauvaise réputation On a l'odeur du sous-sol, on récupère la parole On nous regarde par le monde, on distribuie l'éternel On nous dit, le terrain, c'est crota On est là Mamma, mamma mia On est là, oh Mala hierba, mala hierba, de pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba, nunca se muere, nunca se muere Mala hierba, mala hierba, de pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba, nunca se muere, nunca se muere Atmosphère, atmosphère, asthmatique, on calère Le keffier de Yasser, le sourire de Joker L'audace de Django, la gâchette, rancunière, la cordée, on les chargé You play by Winchester Nos micros dégainés, au rythme pour les rafalés Aluna, Bolloré, nos ennemis démasqués Antiracisme éclaté, libéral intégré Intécent, écœurant, comme le salaire d'un papé Raïs profunda, no podrás quitar Ni punta de machete en el cañaveral Hiedra venenosa, la orilla del camino L'ortiga que te quema si te mettes conmigo Canto, para olvidar de mis problemas A qui llego la primavera y crecer Esas ganas de lucharme Mala hierba, mala hierba De pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba Nunca se muere, nunca se muere Mala hierba, mala hierba De pie morena y la cabeza negra Mala hierba, mala hierba Nunca se muere, nunca se muere Mala hierba, mala hierba La rumba buena, caballero, mira cómo suena Mala hierba, mala hierba Nunca se muere, nunca se muere Mala hierba, mala hierba De piel morena y de cabeza negra Mala hierba, mala hierba Nunca se muere, nunca se muere ¿Cuál es tu ritmo preferido, el que te viene spontaneamente, cuando estás en la calle, por ejemplo? La clave. Yo adoro la música cubana, y en la música cubana, hay siempre la clave. Y con un poco de rome, ¿sabes? Tu vois la clave, ¿sabes? Y con un poco de rome, hay siempre la clave todos los días en la calle. Le revolutionnaire, le maudit, il oublié. Moi et la mémoire de nos frères, de nos aînés. Moi et le train de faire, je l'arrête dans leurs gosiers. Explique-nous ton setup un peu particulier que tu as sur scène. Tu as mélangé une performance low pro DW, une sorte de batterie à flux court, avec des éléments de percussion. Dis-nous un peu pourquoi. C'est les percus qui collent à la musique qu'on joue. La musique qu'on joue, c'est de la cumbia, de la reggaeton, et donc les percus cubaines, les congas, il faut ça, les timbales, il faut ça, et donc je joue mes rythmiques principales sur les timbales, cloches, la main gauche sur la conga. Et les tomes, la caisse claire, la grosse caisse, ça me sert surtout à faire les relances, à faire les fils en fin de phrase. En plus ça sonne super bien. J'adore jouer ces percus là, en plus ce kit, ces tomes, ils collent bien à l'esprit timbales, ils sont courts, comme le timbales, visuellement ça marche ensemble, c'est super, ça ne prend pas de place. Il y a un fly, j'ai un petit fly avec, à roulettes, je me balade avec ma petite valise et j'ai une batterie dedans, et ça c'est super. Si tu es un fly avec, à roulettes, je convainc, à roulettes, je suis un peu de lien en la fin. Et puis, on va, 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 on va. Desde el culo del mundo no soy el CD Watcho aquí presente. ¿Cómo estás ahí esta noche? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está va a funcionar? Bueno, para los que no nos conocen, nos llamamos CD Watcho, somos encantados de conocerte. Nos venimos del Norte-Pas-de-Calais, de Lille-Ruby-Tourcoing, pero estamos en la casa. Este día es Marseille, bebé, así que tenemos un máximo de partidos. ¿Cuáles son los percusionistas que te influencian los más? Hay muchos percuses, Giovanni Hidalgo, que influencian todo el mundo, Rebaretto. Yo adoré escuchar los discos de Rebaretto, con Orestes Villato, Timbales, yo adoré los timbales. Orestes Villato, es un juego de son a l'anciena, timbales un poco crades, yo adoré eso. El es moderno, Tony Succar, es enorme, toda su música tiene un son súper preciso. Marquillones, yo llego siempre con, Marquillones, timbales, es enorme, súper aigüe, conga también lo hace, súper. ¿Puedo seguir? ¿O es que hay un plan, hay un plan, hay un plan, hay un plan. Vamos, vamos in miedo. ¡Vamos, vamos in miedo! ¡Vamos, vamos in miedo! ¡Vamos, vamos in miedo! ¡Vamos, vamos in miedo! Vamos, vamos in miedo. ¿Tienes un plan de definición latín percusión? Ya los nombres que fui cita todo el tiempo, el gero del gero del gero del gero, cada vez que buscaba es el gero del gero, el gero del gero, Cuando me mira el gero del gero, vamos como les gero del gero, con el gero del gero. El hecho de que yo confía en el hipercuo LP. ¡Ah, la chance! ¡Quién es el producto! Sí, claramente. Tuvimos la oportunidad de jugar al Canadá este año, y era el matos de localización. Y no era siempre LP. Yo me preguntaba LP, pero me dijeron lo que tenían. Y hay un matos que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Pero no funcionaba. El son o la fiabilidad del truco. Yo me confía en el hipercuo LP. Deseo que el backline es LP, yo sé que va funcionar. Yo me encanta LP. Hay dos razones. Un truco que me encanta, es el top tuning. El acorde de los timbalés. Es muy práctico en un kit como el miento. Si tu tienes una paella de congas, tu la desplaces, tu la acorde. Pero si todo es un poco millimétré, la congas, tu no puedes todo desplacer a cada vez. Justo retendre la venta. Y con el top tuning, eso funciona directo. Muy bien. Muy bien. Y con el capítulo. Y con el capítulo. Y con el capítulo. En el capítulo. En el capítulo, todo el tiempo la piccola. Cabezas de piccola, piccola de caballo. Piccola. Autor de piccola, c'est joli. C'est marrón. Gracias. Gracias.